Esta tonta Se canso de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Contigo corro yo peligro El corazón lo tienes frío Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Mentiroso Arriba Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Mentiroso Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro